En Iraoca tenemos todo para este nuevo inicio de clases, con lo último de la tecnología para que tu hijo destaque. Laptops, impresoras, tablets, calculadoras, accesorios de cómputo y más, que harán de este regreso a las aulas una experiencia increíble. Ven a nuestras cuatro tiendas física y nuestra tienda online, iraoca.com.pe. Iraoca, empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía.